Playa de Ritoque. El hombre será imputado por maltrato animal. Catalina Leiva nos cuenta los detalles. Cata, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A esta hora se está desarrollando este control de detención, esta audiencia, acá en el Tribunal de Garantía de Quintero de Cristóbal Pertzai. Este hombre que ya hace algunos días había sido identificado y que se había emitido esta orden de aprehensión, de detención en su contra por el delito de maltrato animal. Ustedes recordarán que el 27 de febrero dimos a conocer esta noticia que la verdad ha generado mucha indignación, mucho repudio por el actuar de él que finalmente fue atropellar directamente a estas aves que son autóctonas del sector de la Playa de Ritoque, comuna de Quintero. Esta es la imagen en vivo y en directo hasta ahora. Estamos autorizados por el Tribunal y el magistrado de esta sala en el Tribunal de Garantía de Quintero para poder mostrar y difundir finalmente esta instancia judicial. Esto empezó hace aproximadamente unos 15 minutos donde lo que se ha hecho es por parte del fiscal comentar la situación ocurrida el 27 de septiembre porque se genera una orden de detención por el delito que yo les mencionaba de maltrato animal y además porque el automóvil que él conducía durante esa jornada que es una camioneta roja que ya ha sido muy identificada tenía una placa de patente alterada. Esto es falsificación de documento público por lo tanto también al parecer se va a pedir ese delito agregado. Acaba de terminar esta audiencia. Ustedes ven que Cristóbal Berchaes se estaba parando en este momento para ser conducido por gendarmería. Vamos a consultar porque lo que había solicitado el fiscal finalmente era su prisión preventiva. Como estamos en vivo y en directo finalmente vamos a consultar. Quedó con arresto domiciliario. Esa es la información de último minuto. Acaba de finalizar esta audiencia entonces de control de detención. No se ha formalizado. Vamos a conversar en los próximos minutos con el fiscal y nos van a disculpar unos minutos Mónica, Cristian, para que nosotros nos podamos acomodar, ¿no es cierto?, para el punto de prensa con las autoridades. Sí, también nos gustaría, Catarina, conocer, a ver, qué explicación da este hombre para una actitud tan absurda la que realizó y este delito de maltrato animal. Volvemos contigo entonces cuando sea el momento. Muchísimas gracias. Ah, perfecto. Todavía, Catalina, necesitamos algunos antecedentes más antes de despedir este móvil. Como por ejemplo, eso que yo te preguntaba, ¿él ha dicho algo, su abogado ha dicho algo en relación a por qué realiza esta absurda acción? No emitió ningún, nada, ninguna declaración. La verdad es que simplemente él ingresó, esposado, hay que señalarlo a la audiencia de control de detención, cabeza baja, mirando hacia el suelo, se sentó al lado de su abogado defensor. La audiencia, yo estimo que fue más o menos breve, porque la verdad duró unos 20, 25 minutos, más o menos. Lo que estamos haciendo ahora es estar a la espera porque él debería salir en cualquier minuto, porque quedó con arresto domiciliario, no con la presión preventiva que había solicitado el fiscal por peligro de fuga. Eso es lo que había señalado el fiscal. Ustedes me dicen si tienen alguna otra consulta mientras nosotros nos estamos instalando, a la espera de que salga Cristóbal Berchay, pero también el fiscal a cargo de la control de detención para que nos entregue los antecedentes necesarios. Establecieron, perdón, Mónica, establecieron un plazo de investigación porque esta es una medida cautelar, porque aquí se desarrolla todo un proceso previo. ¿Hay una fecha terminada, Cata? Bueno, vamos a continuar luego con este despacho de Catalina Eva. Como ustedes saben, ya se estaba movilizando hacia ubicarse para poder conversar.